Bueno, palabras claves para el capítulo de hoy, Pandora Papers, vamos a hablar de eso, se cayó Twitter, no, Twitter fue lo único que estuvo arriba, estuvo Facebook, Instagram, Whatsapp, vamos a conversar de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, ya estamos en conexión con nuestro querido amigo Cristian Contreras Radovich, periodista, doctor en filosofía, senador de la región metropolitana, si el 21 de noviembre van a votar, eso sería ideal, ¿cómo estás Cristian? Buenas noches, gusto de saludarte. Yer, con gusto estar contigo, allá al otro lado de la orilla, con todos los amigos de la región de Coquimbo, más allá, Santiago, porque llegamos, ya me doy cuenta, a todo el país, y más allá del país también, así que, noches de nuevo orden mundial. Sí, claro, noches de nuevo orden mundial, pero no puedo evitar de todo lo que ha pasado, la gente, en algún momento, bueno, hace 10 años acostumbrábamos a no tener Instagram, Whatsapp, era normal, pero hoy fue un día extraño y además ocurrió en todo el planeta, ¿cómo lo viviste? ¿qué está pasando? Mira, por una parte, lo viví como todos, es decir, un poco consternado porque uno se ha hecho, sobre todo para los que manejamos las comunicaciones y también la política en día, muy importante en las redes sociales, pero por otro lado, también contento de poder vivir un poco desconectado, Yerco. Yo creo que con el paso del tiempo, uno va a tener que buscar espacios de desconexión total, así entre los valles escondidos, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo hoy día, muchas personas se preocupan porque se cayó Instagram, se cayó Whatsapp, se cayó Facebook, y eso también habla del control, por ejemplo, que en este caso Facebook, tiene de alguna, de alguna forma de muchas vidas, y eso también entra dentro del marco del tema de hoy día que se llama el nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial tiene que ver directamente o está relacionado con el mundo digital también, del cual parece muy difícil desprenderse. Ok, pero quiero entender que dejemos a un lado que lo de hoy al parecer fue algo técnico, ¿no? Y lo que está pasando además, porque claro, hoy día justo las redes sociales se apagan, por ejemplo, no pasa por Chile no más, pero en Chile igual se destapó la olla y no tan fácil con lo que va a pasar con Piñera, el tema Dominga, entonces, y fue algo que se destapó en todo el planeta también con estos 11,9 millones de documentos que se filtran lo decía yo al comienzo, lo decía yo al comienzo, y ha sido el gran tema también, entre medio de eso, ocurre esto otro, entonces uno comienza a hilar fino, pero al parecer son coincidencias en medio de algo que igual está bien manipulado. Por supuesto que sí, no hay ninguna cosa que sea muy al azar en estos momentos, imagínate, se destapan los Pandora Papers, y que vienen a ser incluso más delicados que los Panama Papers, y que bueno, han estremecido también al gobierno porque han vinculado a Piñera y a la familia con los accionistas del proyecto Dominga, eran supuestamente. Todo esto ha sido desmentido por la familia Piñera, naturalmente, y por el Palacio de la Moneda, pero si esto es así, la moneda y el mandatario vendió el proyecto minero Adélano, con una acta firmada en Chile por 14 millones de dólares, y otra en las Islas Vírgenes por 138 millones de dólares, pero esto ha sido desmentido. Ahora, uno tiene que decir una cosa, aunque parezca extraño en estas coincidencias, Yerko, pero todo este apagón que te habla del poder que tienen las redes sociales, y particularmente Facebook, Instagram, hoy día Whatsapp, y también todo lo que significa este escándalo de los Pandora Papers, entran de alguna forma, y uno los tiene que comenzar a observar dentro de la realidad, que hoy día ya no nos vamos a poder alejar tan fácilmente, que se llama el orden mundial, o el nuevo orden mundial, porque... ...de la legalidad. Ahora, sea lo que sea, así es como las grandes fortunas de la tierra guardan y conservan su dinero y sus capitales, en estos paraísos fiscales, donde también naturalmente se sirven para evadir ciertos impuestos, que no le cobren impuestos, guardarlos en otros bancos, en estas islas, en estas islas. Todo esto entra dentro del marco también de aspectos del nuevo orden mundial, que por cierto, lo puso de moda, como te decía la semana pasada, el ministro del interior, cuando señaló que Chile no estaba preparado, o no se había preparado legalmente, para el nuevo orden mundial. Durante mucho tiempo dijeron que había sido una cabeza de pescado, y ahora sucede que lo que uno sostuvo durante tanto tiempo, es parte de la realidad que vamos a tener que comenzar a vivir y a enfrentar como chilenos, y particularmente también como, bueno, ciudadanos que buscamos, bueno, mantener cierta independencia y autonomía frente, precisamente, a la dictadura que quieren instaurar algunos del nuevo orden mundial. Y no es tan sencillo, además, llegar con la información, de hecho, en medio de esta conversación, hubo un silencio, pero que ya solucionamos, Cristian Contreras Radovich, estamos en vivo, los lunes siempre, a través del ley positivo, hoy día hablando del nuevo orden mundial, en días muy extraños, donde la crisis de gobernabilidad es obvia, también en Chile, en medio, y por lo mismo sale Piñera, hoy rápidamente a dar a conocer lo que ocurre, en medio de informaciones que quedan ahí, si es que pueden ser verdad o no, acá los ganadores son los que cuentan la historia, siempre ha sido así, a lo largo de la historia planetaria que ya llevamos, pero ahora, claro, hay harta conectividad, y por lo mismo fue muy raro que hoy día se cayeran servidores de Facebook, o de Instagram, indudablemente, después Twitter, donde se sobrecargó toda la gente en Twitter, bueno, YouTube estuvo siempre arriba, tú en tu canal de YouTube también difundes harta información, en tiempos donde además se nos comienza a exigir el pase de movilidad para viajar, ese ya fue un anticipo que se viene, o sea, hay un control como nunca antes en la historia que se está ejerciendo en la población, Cristian, y esto va de la mano con este nuevo orden que se está implementando, entiendo, y hay quienes no se la quieren dar fácil, no estamos en medio de un gallito. Efectivamente, porque mira, la madre de todas las conspiraciones es el nuevo orden mundial, y eso uno lo tiene que decir. Mira, durante mucho tiempo, como te decía, algunos decían, no, que el nuevo orden mundial, precisamente los conspiradores le bajaban el perfil, y decían que eran caesas de pescado. Pues bien, querido Yerko, permíteme mostrarte este libro, que es uno de los textos que tengo a mi mano, que se llama El orden mundial, no le puso nuevo orden mundial, pero habla del nuevo orden mundial, y lo escribe Henry Kissinger hace un par de años atrás, unos cuantos años atrás, esta es su octava edición. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de algo verdadero? Por supuesto que sí. El nuevo orden mundial, Yerko, nos está arrojando hoy día, mira, hacia muchos aspectos muy delicados. Y permíteme señalar una cosa que es tremendamente relevante. El nuevo orden mundial lo están escribiendo estas personas como Henry Kissinger, Klaus Schwab y otros tantos, pero en realidad cuando tú te lees los textos, primera advertencia para todos los chilenos y toda América del Sur especialmente, Centroamérica y México también. En este debate del nuevo orden mundial, esta es una pelea de pesos pesados, de grandes potencias mundiales, y lo que sucede es que nosotros que somos países en vías de desarrollo o con un desarrollo bastante distinto al hemisferio norte, no estamos considerados en la ecuación del equilibrio del poder que está buscando el nuevo orden mundial. Nosotros, lamentablemente, para ellos, como al menos uno lo saca de este libro de Henry Kissinger, de alguna forma somos países, bueno, desechables, países que nos están destinando para la servidumbre y para el estado de bienestar de los países precisamente que controlan el nuevo orden mundial como los Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, que se está paleando también esta situación. Por lo tanto, primera advertencia o primera sugerencia para todos los amigos, tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos primero como Chile y después como América del Sur para generar un bloque que equilibre el poder de las grandes potencias mundiales como los Estados Unidos. Si no nos unimos, amigos y amigas, el camino es perpetuar una situación de servidumbre, de pobreza en nuestros países, de mayor corrupción. Por lo tanto, es muy delicado lo que ocurre. Y es más, lo que sucede en Chile políticamente y socialmente va a determinar el destino de América del Sur. Por lo tanto, frente al nuevo orden mundial, que lo único que busca es controlarnos a través, por ejemplo, del pase de movilidad, control, discriminación, que no tiene nombre y que no lo podemos aceptar porque precisamente busca esto, que aprendamos a obedecer órdenes de control social, pero que no vienen de acá, vienen del hemisferio norte. Y la otra cosa muy importante en este sentido, así como está, que tenemos que equilibrar el poder mundial frente a los grandes bloques, como lo dije y me permiten repetirlo, Estados Unidos, Canadá y Australia hacen un bloque, la Comunidad Económica Europea, otro bloque, Inglaterra e Israel, otro bloque, el califato rojo de Turquía, otro bloque, la Rusia y su influencia, otro bloque, China, otro bloque, y también la India. Pues bien, esos son los grandes proyectos globales hoy día en el mundo que van a trazar el futuro y que se van a tener que equilibrar en el mundo. Pero aquí viene el destino de África y de América del Sur. Si nosotros no logramos unirnos, y aquí está el punto, estamos destinados a la servidumbre para esos grandes bloques que sí han logrado ser potencia. Nosotros solos no valemos, no valemos mucho, pero si nos unimos con Argentina, con Brasil, con Ecuador, con Bolivia, con Uruguay, con Paraguay, con Venezuela, con Colombia, con Centroamérica y también con México, sí podemos formar un gran bloque. Y ese bloque está llamado a equilibrar el poder. Por lo tanto, lo que ocurra acá es determinante para lo que va a ocurrir, al menos en el concierto global. Y por otro lado, Yerko, hay otro desafío. En este sentido, que vamos a necesitar nuevos organismos internacionales. Chile necesita otros organismos internacionales junto a América para que se legitimen. Y no sirve ya mucho la OEA ni las Naciones Unidas, porque no permiten a los países realmente llegar a acuerdos sólidos y a largo plazo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que inventar nuevos organismos internacionales para América del Sur o América desde México hasta acá. Y el tercer punto fundamental dentro de este nuevo orden mundial, para que hablemos en serio, porque hay que hablar en serio, porque nadie estaba preparado para lo que ahora se hizo realidad, el nuevo orden mundial, no solamente al menos uno deja entrever que busca, si bien es cierto, hablan por un lado de buscar una interdependencia entre estos bloques que les mencioné, pero naturalmente cada bloque busca una hegemonía mundial. Y eso se puede transformar en una dictadura mundial. En el caso de nosotros, están experimentando con Chile. El otro aspecto muy importante es que comienza un periodo de revisión de la legitimidad de las cosas que nos rodean. Particularmente, vamos a tener, todos nosotros sentamos en una redefinición de lo que es legítimo. Y te lo pongo en ejemplos. Por ejemplo, siempre pensamos que la humanidad es hombre y mujer, ¿Verdad? Pero bueno, ahora tenemos que comenzar a aceptar la legitimidad de otros sexos. Los bisexuales, los homosexuales, no sigo porque hay no sé cuántos tipos de nuevos géneros sexuales, los que se enamoran solamente de la inteligencia que tienen otro nombre. Entonces, la humanidad, al menos bajo este nuevo orden mundial, busca que se vuelvan a redefinirlas lo que es legítimo. En el caso, por ejemplo, de la familia, siempre nosotros pensamos que la familia, o al menos se pensó clásicamente que la familia era un hombre y la mujer y los niños. Pero hoy día está cambiando eso. Y hay familias homoparentales, familias que, mira, bueno, uno tiene que aceptar cambios en lo que es legítimo, Yerko. Son grandes desafíos que vamos a tener que incorporar y vamos a tener que prepararnos porque si no nos preparamos frente al nuevo orden mundial, escrito por Henry Kissinger y otras tantas personas, nos van a destinar a ser países parias. y me da la impresión que ya estamos en una etapa bien avanzada. Por supuesto que sí, Yerko, porque, mira, públicamente el nuevo orden mundial comenzó a desclasificarse en 1970. Ahí comenzaron los presidentes de los Estados Unidos, particularmente George Bush y otros tantos, a hablar del nuevo orden mundial y de la necesidad de implementar el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque también esto tiene que ver con que el nuevo orden mundial se construyó siempre en las sombras y esa era la garantía del éxito del nuevo orden mundial. Pero con todo el despertar de la maquinaria del mundo digital, de la Internet, hubo un despertar político en el cual nosotros estamos y el nuevo orden mundial ¿qué ha tenido que hacer? Bueno, publicar en lo que está porque aquí estamos, mira, cuando hablamos del nuevo orden mundial hablamos de la política real, de la política maquiavélica, de la teoría de la conspiración. La conspiración es el nuevo orden mundial y lo que yo dije muchas veces estamos en una etapa que va a durar quizá mucho tiempo de revelación de la verdad y lo que mantuvieron estas figuras escondidas durante bueno, décadas y décadas hoy día se hace evidente lo dijo el mismo ministro del interior de Chile no estamos preparados legalmente para todo lo que implica el nuevo orden mundial pero al mismo tiempo Yerco todo esto a nosotros al menos a quien habla en lo particular le preocupa y también nos ocupa porque tenemos que estar preparados para evitar cualquier atisbo de dictadura mundial sobre Chile y de que el globalismo hipoteque nuestra soberanía hay que recordar la patria chilena es libre soberana e independiente y eso es lo que olvidaron completamente lamentablemente las derechas e izquierdas que se hipotecaron al nuevo orden mundial eso lo hemos dicho lo hemos hablado por lo tanto Yerco cuando nosotros hablamos de esto tenemos que preocuparnos por el equilibrio del poder de todo el nuevo orden mundial es control quieren controlar no solamente la actividad gubernamental sino que también lo que tú llegas a pensar todo bajo esa visión que ojalá todos piensen igual que todos tengan una forma de ver la vida y eso para quien habla no es vida sino que es esclavitud porque si todos piensan igual nadie está pensando Yerco bueno que hacer para vivir es importante ir escuchando sabiduría nueva información Cristian Contreras Radovich está en medio de una gran campaña en la región metropolitana en Chile esperamos sea senador así para que pasen el dato porque además esto es como el siglo XIX siglo XX hay que ir pasando el dato para que la gente se entusiasme el voto no es obligatorio lo que claramente es desventaja muchas veces porque van a votar grupitos ¿no? hay restricciones para redes sociales al parecer sí con todo lo que vimos el día de hoy y se van a ir estas restricciones ya las estamos viendo siempre en estado y al parecer son parte también de este nuevo orden mundial como tú muy bien claro lo dices por supuesto que sí en esta nomenclatura del New World Order como aparece ahí en el generador de caracteres lamentablemente nosotros no entramos en el juego como países no nos consideran nosotros tenemos que desarrollar todos los aspectos necesitamos por ejemplo una agencia nacional de inteligencia de primer nivel Yerco para lo que viene eso es una condición de subsistencia de las grandes potencias tener departamentos de genios que piensen a Chile como lo hace China yo nunca nunca deja de sorprenderme que en China hay un grupo de genios chinos que está pensando a su país en tres mil años más lo que se haga hoy día como va a repercutir en tres mil años más así es China lo mismo Estados Unidos lo mismo Europa lo mismo Rusia lo mismo el califato rojo de Turquía y aquí ¿quién está pensando el país aparte del Centro Unido realmente que lo lo piense por el bien de todos lo único que tenemos son ofertones de derechas e izquierdas hipotecadas por el nuevo orden mundial porque así está establecido no están actuando en favor de Chile lamentablemente la política por eso la tenemos que renovar y aprovecho de decirle a todos los amigos que nos ven que les digan a todos sus familiares que están en la región metropolitana que voten por su servidor Cristian Contreras Raduich como candidato a senador por la región metropolitana porque estos temas o estas lecturas uno las tiene que poner en el Congreso y conversarlas frente al pueblo el senador de la república es un funcionario que le sirve al pueblo porque el pueblo le paga y el pueblo chileno merece estar bien informado de lo que ocurre de la de la verdad de todas las digamos del enlace y de la interdependencia internacional tenemos que estar preparado con todo lo que no se ha sabido durante tanto tiempo y dejar de ver tanta teleserie o no leer o no estar informado es una pena darnos cuenta de que tenemos mucho trabajo y que los que están llamados a velar por los bienes y el interés del pueblo que son los políticos se olvidaron del pueblo y hablan simplemente para su grupo de intereses y todo esto bajo el nuevo orden mundial y todo esto también parte del nuevo orden mundial no solamente controla a las derechas izquierdas sino que también controla a los medios de comunicación masivos todo esto por el dios dinero que lo controlan los miembros del club Bilderberg como Henry Kissinger pero aquí está el punto quizá para ir dándole un poco el cierre a esta conversación porque tenemos pocos minutos Yerco pero yo les voy a decir algo amigos me voy a sacar los lentes para mirar un poquito más cerca el nuevo orden mundial está preocupado y está preocupado porque surgió en Chile la gran utopía que se llama el centro unido nosotros somos la síntesis política que va a trascender el dualismo controlado por el nuevo orden mundial y nosotros desde acá desde este pequeño rincón de la tierra vamos a traer un mundo de bienestar y no la dictadura que ellos quieren imponer nosotros vamos a traer libertad porque está escrito por las leyes universales que así tiene que ser controlaron las derechas e izquierdas pero a nosotros no nos controlan tendremos que conversar para qué para buscar el bienestar por lo tanto la gran utopía el gran camino lo estamos escribiendo nosotros aquí en Chile el centro unido y su servidor que por primera vez en la historia de Chile y de América hay un partido de centro político original y auténtico que va a permitir que incluso las derechas e izquierdas se renueven y vamos a lanzar a toda nuestra sociedad a un nuevo peldaño de conciencia con ciencia para que sepan de este librito las cuatrocientas y tantas hojas ya me las leí hace mucho tiempo pero hoy día las repaso para que nos demos cuenta que tenemos una esperanza y esa esperanza Yerco se llama centro unido y al menos su servidor Cristian Contreras Radovich como candidato a senador y hablemos de la gran política por primera vez tenemos que hablar de una gran política volvamos a ser de la política la más alta de todas las ciencias conociendo el nuevo orden mundial y los inmensos desafíos que tenemos en Chile y dejemos atrás estos políticos que hablan de puras cabezas de pescado muchos de ellos no digo todo pero al menos les paso el raspacacho a todos los parlamentarios que se han olvidado de que el pueblo es el soberano desde la revolución francesa en adelante viva Chile y viva Chile libre necesitamos más armonía un gran abrazo Cristian Contreras Radovich mucha fuerza mucha energía en el desafío queremos que salga senador por la región metropolitana acá en el ley positivo es un gusto conversar contigo nuevo orden mundial te puedan seguir en tu canal y en todas tus redes sociales con la información que siempre estás entregando un gran abrazo amigo muchas gracias abrazo Yerco saluda a todo Coquimbo a la región metropolitana y acuérdense de decirle a todos que voten por su servidor Cristian Contreras Radovich doctor Fay como candidato a senador por la región metropolitana abrazo Yerco hasta el próximo lunes suscríbanse chao gracias gracias